El proceso de evaluación fue bastante minucioso, riguroso. Atravesamos tres momentos. Un primer momento que fue de carga virtual, de todas y de cada una de los requisitos e ítems que significaba responder la carrera para su acreditación. Un segundo momento que ya fue de una entrevista presencial que nos hicieron las profesoras que estaban evaluando en Coneau. Y el tercer momento que fue un pedido de informe y de preguntas sobre dudas que tenía la comisión evaluadora, que es un procedimiento habitual a lo cual respondimos y así entonces se cerró el proceso de acreditación. La maestría se había presentado con una categorización C, que es la original que tuvo allá por el 2004, que es cuando inició, y ahora obtuvo una categorización B. Con lo cual, yo entiendo, se cumplieron los objetivos del proyecto con el cual nosotros llegamos a la tercera y cuarta corte, que es la que a mí me tocó conducir. ¿Y cuáles fueron los criterios que permitieron llegar a esta evaluación más elevada, más superior a la que obtuvieron anteriormente? Bien, nosotros tratamos de observar cada una de las sugerencias que se habían hecho en aquella primera evaluación. Fundamentalmente apuntaban a dos objetivos, que son los que tratamos de cumplimentar mínimamente, como era elevar el nivel de graduados de la carrera. Eso es fundamental. Sobre todo en una carrera que es de características presenciales, como esta, que implica un cursado, que el cursado es intensivo. Bueno, había que trabajar muchísimo y en ese sentido se hizo, no solamente desde la maestría, acompañó la Secretaría de Postgrado, en fin, acompañó la facultad en todo lo que fue potenciar la graduación. Entonces, nosotros implementamos en su momento varios procedimientos tendientes a lograr que los graduados pudieran cerrar ese ciclo que inicia con el cursado, que inicia el momento en que se inscribe, mejor dicho, luego sigue con el cursado y tiene que terminar con la formulación de su tesis. De manera que trabajamos fuertemente en torno de esa idea. Después nos habían sugerido en aquel momento una mayor inserción de profesores locales en torno de la maestría, eso fue lo que hicimos, sin descuidar también la participación de profesores externos, que yo entiendo todo postgrado tiene que tener. Y en ese universo de profesores externos, nosotros nos ocupamos por mantener los vínculos de la maestría, no solamente con otras universidades del país, sino con el exterior.